Oye, es la versión 2013, muchacha, JF, DJ Rar, yeah Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mi Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Esta canción mexicana, en mi mente En la disco o en la playa, calienta el ambiente Oye, es una locura, a tu alma 2013, mueve como tú quieras Es un humor estilo Báilalo, báilalo, ve que ya no seas tímido Gózalo, gózalo, ten cuidado, no te pierdas el ritmo Báilalo, báilalo, todo no te está permitido Gózalo, gózalo, sobramos sin poner una mano en el piso Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mi Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Todos juntos hacemos la ola Una guida de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Cuéntete como mi mamá loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema Hoy nos vamos de rumba Hoy el de abanjo ahí empieza Hoy siguen Hoy baila esta banda lucha Para bailar la banda Para bailar la banda Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia para ti para mí Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Pantiste, pantiste, pantiste ¡Aro máximo! Mamma, mamma Sube la mano Mamma, mamma Baila conmigo Mamma, mamma Canta conmigo Mamma, mamma Y ya se acabó Mamma, mamma ¿Yeah sound-emgo? ¿Sí? 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 conocí ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!